¡Son inocentes! ¡Justicia! ¡Libérenlos ya! ¡Liberen a nuestros procesos políticos ya! El sol no se puede ocultar con un dedo, queremos la libertad ya. Al régimen de los cuatro queremos decirles que estaremos en la calle día tras día y nuestras luchas no se detendrán. ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! Todos no pasarán por lo que pase yo. ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! Convoco a mi gente por la unión. ¡Vamos a hacer revolución! ¡Ah! Esta guerra es muy sencilla pa' ganártela. Te la hago pacificada sin necesidad de tiros. No existe el sistema en el mundo que sea capaz de aceptar la realidad como el maldito comunismo. Gracias no sé quién viva, no sé quién que seremos como no sé quién. Envíe el reloj de arena. Dice no sé quién que triunfo de no sé quién. Ya llevamos mucho tiempo con la misma muera. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Vamos! ¡Libertad! Convoco a mi gente por la unión. ¡Libertad!